Saber a manejar muy bien aquello de comprar y vender a través de las páginas web. Mucho cuidado. A no confiar. Pero bueno, vamos con cosas novedosas, con temas súper interesantes. Y les contamos acerca de la telemedicina, pues permite realizar consultas médicas en tiempo real a través de videoconferencias. Interesantísimo, la tecnología al servicio de la salud. No te la atención, que vale la pena. A ver. Consultas médicas, diagnósticos e inclusive recetas ya se pueden obtener desde la comodidad de su hogar sin necesidad de ir a un consultorio. Esto gracias a la telemedicina, un mecanismo que busca revolucionar la atención médica. Tienes expertos, no necesitas tampoco ningún tipo de cita ni espera. Tú accedes al servicio en el momento que lo requieres. Únicamente necesitas una computadora e internet o tu dispositivo móvil y puedes acceder al servicio sin ningún problema. Esta prestación de servicios de medicina a distancia usa las tecnologías de la información y la comunicación para simplificar recursos como el costo del traslado innecesario de pacientes. Aquí tú tienes un doctor donde puede mirarte, escuchar también y entender cómo tú te vas sintiendo para poder darte todo un diagnóstico certé. Es decir que un doctor en línea a través de videoconferencia puede atender enfermedades de primer nivel que no precisen de emergencias o algún tipo de intervención quirúrgica. Una de las patologías que más comúnmente nosotros tratamos son patologías agudas que no necesitan una resolución quirúrgica. En este caso estamos hablando de infecciones bacterianas o virales de vías respiratorias superiores. Por favor, meteme, ¿qué le puedo ayudar? ¿Cuál es su molesto? El médico realiza una historia clínica del paciente considerando alergias y antecedentes. Ni tampoco tengo alergias a ningún tipo de medicamento. Luego procede a interactuar visualmente con el usuario, le interroga, le lleva en un autoexamen y procede a realizar un diagnóstico de la patología. ¿Por un problema de cálculo, señor Ríos? ¿Ya? Podemos tener una atención más oportuna con el paciente. Posteriormente la prescripción de exámenes en caso de que sea necesario o la receta avalada para la compra en cualquier farmacia es enviada a través de correo electrónico. He hecho consultas en la noche, he hecho consultas en momentos de vacaciones. Sí me ha ayudado bastante al no tener que trasladarme y no tener que agendar citas con los médicos presenciales. Según los expertos, el uso de este sistema innovador podría optimizar la atención médica a nivel de la salud pública en el país. Si me deberían las eficiencias importantísimas de las atenciones en los hospitales, estarían no saturados por consultas médicas que tal vez no son de emergencia, se pueden tratarse por este canal fácilmente. Según Mediconecta, una de las empresas que manejan las teleconsultas en Latinoamérica, el 90% de pacientes que utilizan este servicio queda satisfecho. En Quito María Fernanda Becerra, 24 horas. La tecnología para la salud. La telemedicina. A ver, nos damos un corte y al regresar no se muevan.